El Pesebre Unos le ponen más cosas, otros menos cosas, pero bueno, lo esencial, pues digamos, principalmente el Pesebre, la cuna donde van a ser nuestra esperanza que es Cristo encarnado. La Virgen María y San José que están en esa espera, en esa expectativa del nacimiento del Hijo de Dios y lo esperan con un gran amor. Luego tenemos a los borreguitos que representan la inocencia y pero también la obediencia y la pureza porque ellos escuchan la voz del Pastor. A la derecha tenemos al asno y a la izquierda al buey y nos dice la carta a Isaías que el buey sabe quién es su Señor y el asno sabe quién le da de comer. Pero el pueblo de Israel no escucha la voz del Señor. Vemos aquí como hasta la creación contempla el nacimiento de Cristo. Luego tenemos al ángel que es signo de la buena noticia, aquel que les anuncia la buena nueva del nacimiento de Cristo a María y a José en diferentes momentos en el Evangelio. Luego tenemos a los famosos reyes magos que en la tradición son Melchor Gaspar y Baltasar que llevan estos regalos de oro, incienso y mirra. Oro como que Cristo es rey, incienso que es sacerdote y mirra porque es una hierba amarga que representa también la amargura de la cruz. Tenemos también al diablo por acá que representa pues el pecado, la tentación que se vencen cuando nosotros nos encontramos en verdad con Cristo encarnado. En otros lugares ponen un ermitaño que significa también la penitencia que llevamos en este tiempo de Adviento. Y por último los pastores que son en ese momento de la historia de la encarnación, pastores que pues son personas alejadas, que normalmente están a las orillas de los pueblos. Y su labor sencilla y humilde pues nos hace recordar a los que son los más últimos de este mundo, a los que nadie reconoce, pero que sin embargo Dios los llamó a contemplar su nacimiento. Eso sería todo de estos elementos esenciales y esperemos que en sus casas también contemplen este bonito misterio del pesebre. Gracias por ver el video.